Hola papito Te tengo una apuesta Te apuesto 500 pesos A que no dices A que si dices el numero 4 pierdes Si digo que? El numero 4 pierdes Ok? No pero no apuestas Bueno son 500 pesos Te vas a ganar 500 pesos Cuanto es 2 mas 1? 3 1 mas 1? 2 Ya perdiste Porque ya perdiste No has dicho lo que tu me dices No has dicho que? El numero que tu me dices Y no mas no cayo el mendigo Mendigo desgraciado